Te vamos a contar un secreto. Existe un lugar en la carretera donde los caballeros modernos vienen a descansar con sus monturas. Es un lugar de fácil acceso, vigilado y seguro. Este lugar es vuestro castillo, caballeros grandes y pequeños, sea cual sea vuestro destino y vuestra aventura. Nuestro grupo de profesionales y los mejores equipamientos os esperan. Y para tu hogar, DivaGas, nuestro servicio de reparto a domicilio que te aportará todas las ventajas de ser nuestro cliente sin moverte de tu casa. Nuestro club de caballeros os cuidará y recompensará vuestra fidelidad. ¡Gracias! Para que tu descanso sea siempre cómodo y seguro, nuestros castillos en Benavente, el Burgo Ranero y la Bañeza te darán la mejor acogida. Castillo Grupo. ¿Nos guardas el secreto? ¿Nos guardas el secreto?